Bueno, yo salvo a... Espera, Declan, te cuento. Tú vas a salvar a uno y van a quedar tres parejas. Exacto. Y esas tres parejas, una se va a eliminar sí o sí. ¿Ya? Ok. Declan, salvas... Piénsalo bien, Declan, por favor. Hay expectativa en el set de amigos y rivales por América Televisión. Son cuatro parejas en sus batallas. Queda solamente... ¡Qué miedo! Bueno, yo salvo a... Fabián, Ayashida y Charly. ¡La China se salva! ¡China! ¡Buena, China! Ahora quedan tres. Quedan tres parejas y a una de estas tres parejas... la va a salvar... la web. Vamos a ver... ¿Cuál es la pareja que será salvada por la web? Ahí viene la diosa. Melisa, a ver... Vamos a ver... Dios. Con calma, por favor. El salvado de la web. Con calma. Ellas son las tres parejas. Y la pareja que será salvada porque obtuvo la mayor cantidad de votos... es... es... la pareja de... la pareja de... Benjamín... Benjamín... ¡Lukowski! Benjamín... ¡Muy bien! ¡Bella! Se salva Benjamín... 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 Y ahora sí... uno de ustedes, Joshua, JK... será eliminado... pero... tienen la oportunidad de salvarse en este momento... porque los dos... van a tener que hacer un mano a mano de baile. Solo ustedes... Joshua y JK... Las chicas no... Solo ellos... Den un paso adelante, por favor... La bailarina... Joshua y JK... Ellos... van a tener un versus de baile. Señores del jurado... Ellos van a hacer un versus de baile... y ustedes deliberarán... para ver a cual de los dos salvan. Chicos listos... La música... comienza... en 3... 2... 1... ¡A bailar, chicos! Joshua viene con dos... ¡Vamos! Y con la chunta también... Bailando que la hito... la yele y los fren... a la cuenta de... 1... 2... 3... Choque, choque, choque... Choque, choque... ¡Eso, Joshua! Siente el choque... Choque, choque... Choque, choque... Choque... ¡Oiga, Joshua! JK también tenía lo suyo. ¡Eso, J.K. también tenía los suyos! ¡Eso, J.K. también tenía los suyos! ¡Oiganme! deliberen concen al jurado el jurado está en una confusión de que se ríe de ley que pasaron a ver a ver cada uno va a votar ya belén tú a quien salvas a jk a jk un punto jk ernestito tecla en tu primero a ver de clan el empate o el segundo puesto tú ya ernesto tú primero están en una pelea los señores con el acuerdo de que a ver esto ya ver el destino ya ernesto mira vamos a ser claros cada uno que hemos luchado para poder que se quede en competencia y el recorrido que se queda se queda jk se queda jk gracias joshua maestro te importa yo son muchísimas gracias vamos a despedirlo de joshua lo has hecho muy bien joshua de verdad felicitaciones tranquilo yo sé que el baile como te sentiste aquí no yo sé que el baile no es lo mío en verdad y los doce las doce personas que están acá bailan increíble yo había visto la coreografía de jk y encima no estoy al 100% pero bueno muchísimas gracias yo igual por tu tiempo ahora sí nos vamos a una pausa comercial y ya venimos con el check-in a ver quién de ustedes se puede ir de viaje de promoción ya estamos de vuelta en el colegio ahora sí amigos y rivales lamentablemente se fue joshua la próxima semana 11 parejas bailan uno de ellos logrará apoyar a su colegio y ahora sí uno de estos dos colegios ahora sí vamos a ver qué pasa se puede ir de viaje de promoción la web la ganó el colegio del equipo amarillo nuestra señora de la paz de magdalena ya sacamos sus tres y sus dos ahora sí diosa ellos van primero patricio qué número cuál crees tú que será el boarding que los llevará de viaje pichona dice que el 8 el 8 a ver pichona a ver el 8 será el 8 será el 8 será el 8 no es peque 7 el 7 el 7 te lo dijo el gordo el gordo será el 7 el que abra el que los mande eso no es rojo se queda será o no será peque tú vas a ir con el gordo a viaje de promoción ya que hoy día no has hecho nada no tu promo es tu promo es la promo de la pez que será vamos 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 los de la pez no chicas vayan a abrazar a patricio no a ver a ver la señora notaria por favor pase pase la señora tiene miedo palvina francia a ver buenas cómo están a ver en el azul efectivamente estaba en el 7 en el amarillo el amarillo estaba en el 6 quiero que vean el premio consuelo de las chicas del equipo amarillo mira el chambelán del año con patricio el chambelán del año el chambelán del año por favor el chambelán nadie se va con las manos vacías ahora por dios que estoy hinchada qué pasa chicas con patricio mira mejor premio mejor premio mejor que el viaje patricio abrácenlo llévenselo llévense a patricio vaya 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 acá están los chicos del equipo que ganó vámonos nos vamos de viaje nos vamos a la playa nos vamos al caliente chau el próximo sábado más amigos y rivales otros dos colegios para el viaje de promoción gracias chau